Música Bienvenidos a esta primera edición de Nada ni Nadie por encima de la ley. Pensamos que ya era hora de que hubiera un programa dedicado completamente al trabajo y esfuerzo que realiza nuestro estado para combatir el crimen y brindarle lo que usted más valora, su seguridad y la de su familia. Así estamos siempre firmes, muy unidos nos tenemos y jamás nos decidimos en la nueva nación por principio de su vida, es un lado de los dos, hay un lado de la prueba, vocación de un rapador. La lucha contra el crimen no descansa, ya sea en el bocillo o en el resto del estado. Es por ello que hemos creado la sección Policías en Acción, para que usted sea un testigo privilegiado de la destacada labor de nuestros efectivos. En una ciudad como la nuestra, en materia de seguridad, no hay cupo para la improvisación. Y no lo hay, porque la decisión de vigilar o instalar filtros de revisión en tal o cual sector de esta capital tiene su razón de ser. Son lugares conflictivos, pero también son puntos estratégicos en el combate a la delincuencia. Ellos lo saben y su experiencia en estos asuntos es aplicada al 100%. 11 de la noche, los jefes de grupo giran instrucciones a más de una treintena de agentes de la AFI, Judicial del Estado y Municipal. Armas listas y ojo a visor. Y a partir de ese instante, el barullo del tráfico hermosillense fue opacado por el sonido de sirenas que hicieron recordar a todos que nadie estará por encima de la ley. Hoy es tiempo de operativos. Hoy es tiempo en que aquí, en la fronteriza Nogales, las fuerzas del orden intensifican sus acciones para dominar y someter a la delincuencia. Aquí en Nogales, Sonora, dos son las bases que combaten el crimen. Una de ellas es la base de Fátima. He aquí, Policías Judiciales. Aquí en Nogales, Sonora, combatir el crimen no es cosa fácil. Y no es sencillo porque paralela a los puntos urbanos en donde surgen grupos delictivos, está la tipografía del municipio. Es decir, los rondines policíacos se desarrollan entre subidas y bajadas, colonias y barrios que se ubican entre una serie de montes y vados, caminos estrechos y oscuros, rincones idóneos para la emboscada, el asalto y otros tantos delitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!